Música Hablando de extraños y raros días Una lluvia dorada baja de los cielos Y una tromba de fuego Desciende del mismo Todo gracias al forjamiento De un arma del Olimpo De Festo Vino a esta peligrosa isla Para ofrecerme un contrato Matar a un dios Estoy prácticamente quebrado Y solamente tengo algo Que se podría llamar techo sobre mi cabeza Gracias al grupo de operaciones especiales Que se llaman a sí mismos Los bastardos muertos Así que es una oferta que no puedo rusar Aunque si hubiera tenido un segundo para pensarlo Nunca hubiera aceptado el contrato Pero incluso cuando puedo pensar Más rápido que cualquier otro En mi línea de trabajo No hay tiempo para segundas oportunidades Debes aprender a controlar El poder De una espada que mata a dioses Slade Wilson O de lo contrario Seguramente vas a perecer Es difícil dominar un arma Que sigue cambiando Su forma y su tamaño Al igual que su peso conmigo Puedes dejar de ser tan humano Será mejor que la domines pronto Slade A propósito Detrás de ti Víctor Ruiz Alias El español inquisidor Mi nuevo benefactor Y líder De los bastardos muertos Este hombre por alguna razón A contrario de Festo No sé que hace aquí No lo conozco O ni siquiera confío en él mucho Pero literalmente Soy un nuevo hombre estos días Y con eso Creo que necesito ser más abierto de mente también Claro Sin dejar mi estilo característico Por un segundo El poder De la espada en llamas Recorre mis venas Es como parte de mí Pero aún así Estamos separados Vibra con sus propias emociones Odio Ira El ansia de matar Bien No muchos mortales Pueden manejar esa espada Slade no es ningún ordinario Él simplemente es Deathstroke Bravo Estupendamente mi amigo Estás progresando Un poco más de lo esperado Pero tal vez porque La amenaza no era verdadera Puedes predecir exactamente Lo que voy a decir Vas a expresar gratitud Por esta oportunidad Que se te ha dado Vas a ser un hombre muy rico Si sobrevives a tu tarea Por supuesto El nombre y la locación Del objetivo Bueno Van a ser prioridad tuya Oye Slade ¿A dónde carajo crees que vas? Esto va a pasar ahora Sujeta tus calzoncillos ahí Tengo una cosa Que debo hacer primero ¿Hay alguien en casa? La única señal De que alguien ha estado aquí Un montón de objetos Bañados en sangre Tienen al menos un día Algo se mueve en el reflejo Detrás de mí Hola Rose ¿Padre? Así que... ¿Cortaste tu cabello? Me gustaba más largo Te hiciste crecer tu ojo de nuevo Y te volviste más joven ¿Tienes idea de lo raro que es eso? Parece que te sentaste aquí ¿Y se supone que debo Agradecerte? No Quiero ayudarte De cualquier manera que pueda Entonces mantente alejado Rose Solamente necesito Una respuesta verdaderamente Honesta ¿Has estado en contacto con tu hermano? No quiere nada que ver contigo De hecho Ambos tenemos eso en común Yo sé que no simplemente Puedo venir aquí Y tratar de hacer las cosas mejor Pero por favor Dame una oportunidad Déjame tratar de enterrar el pasado Hay cosas A las que no puedes ponerle una venda Y esperar que se curen Mi vehículo está aquí Si ves a tu hermano Por favor Dáselo Seguro Papá Háblame acerca de mi objetivo El titán Lapetus Conocido como el perforador Y el dios de la mortalidad Fue exiliado hace eones de años A las oscuridades del tártaro La espada Te va a ayudar a localizarlo Al igual que la entrada Tenerlo prisionero No fue suficiente Entiendo Lo quieres muerto La verdad sea dicha Estoy actuando En la corazonada De que alguien más Piensa Que la existencia Del Lapetus Representa una amenaza Para el Pantheon Quisiera saber Quien de verdad De hecho me está pagando El anonimato Permite que mi cliente Mantenga las manos limpias Sabes No más preguntas ¿Estamos de acuerdo? Bien Tu compensación Solamente puede reparar Alguna que otra cosa Pero es un paso En la dirección correcta Sigue la espada Y sé sigiloso Las amazonas No toman gentilmente A los invasores En particular Aquellos Con una persuasión masculina Entonces seré rápido Las amazonas Ni siquiera sabrán Que estoy aquí Bien Es oficial Me perdí Carajo Pensé que esta estúpida espada Se supondría que me guiara Estaría mejor Trayendo un buen par De binoculares Amazonas Lindo Pero sería mejor No cruzarse con ellas ¿Qué? La espada vibra Tal vez una advertencia Debería alejarme de ellas No, no es eso Me está jalando Tú lo dijiste Mejor sé rápido ¿Qué demonios? El poder de la espada Me permite comunicarme Contigo por ella Parece que te estuviste perdiendo Durante todo este tiempo Así que deberías estar agradecido De que mi cara Esté cerca de ti No estaba indefenso Memoricé cada aspecto De cada valle Que crucé Además Logré llegar hasta aquí Esto es El tardis ¿Verdad? Entonces acabaré con esto De una vez Solo Parece que una cabeza Flotando cercenada Te distrae mucho ¿No? Puedo hacerte de utilidad En el siguiente desafío Que presentes ¿Cómo qué? Pozo sin fondo Muchas trampas Protectores Cosas así ¿Protectores? Ah sí Creo que yo sé A qué te refieres La espada Hace todo el trabajo Yo solamente la sostengo Pero ella va De un lado a otro Como si tuviera Vida propia Es demasiado fácil Me está controlando Y eso no me gusta No creo que me guste Esta espada Del todo Pelón Estás fusionando Con ella Y pronto serás uno Deja de pelear Y tal vez Ese es el Apetus No es una condenada Estatua Esto no es exactamente Lo que me dijeron Cuando encontraríamos Aquí al Apetus Él se ha ido ¿Ido? ¿A dónde? Esta estatua Tiene algún parecido Con Apolo El dios del sol Esto es un Desquiciado sentido De humor Los dioses se caracterizan Por hacer bromas Enfermizas entre ellos Parece que nunca termina Tal vez la broma Nos lideró hasta aquí Tal vez él está Dentro de esa Maldita estatua Escondido ¿Qué no lo ves? Será mejor que te vayas Como lo dije A los dioses Les gustan las bromas Enfermizas Y es mejor irse Antes de No ¿Lo ves? Él está ahí Te lo dije Puedo sentirlo La espada Siente ansia De sangre Y yo Yo estoy aquí Para hacer mi trabajo No voy a irme Hasta que No No sabes Lo que eso Bueno Creo que pudo Haber sido peor Hefesto Eso no se oye bien Pieces de la estatua Empiezan a explotar Y a irse de un lado Contra mí Como si fueran Murciélagos Hefesto ¿Qué carajo Fue lo que hice? Se ha ido Me han hecho Una trampa Bien Tenía razón Fue una trampa Y ahora puedo ver Quien querían Que me detuviera Pero se les olvida algo Tengo una espada Que mata a dioses Y si puedo Matar a un titán Con esto Estoy bastante seguro De que puedo Matar a una simple Amazona Si el video te gustó Te pido que le des like Lo compartas Con todos tus amigos Y si eres nuevo Al canal Te pido que te suscribas Para que no te pierdas El video De la siguiente semana ¡Suscríbete al canal!